Toda la cuaresma es un regalo de Dios. Sin embargo, los días viernes tienen un matiz especial. Por ello, en este viernes de la primera semana de cuaresma, es importante recordar el mensaje del Santo Padre Francisco para esta cuaresma 2021. En él nos recuerda que recorremos un itinerario, un camino, una oportunidad que se tiene que traducir en realidades prácticas y cotidianas. Por eso, el Papa nos recuerda y reafirma las virtudes teologales, como el camino que la Iglesia escoge en este tiempo de gracia. Nos invita a que renovemos nuestra fe, a que saciemos nuestra sed con esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios. La primera lectura de la misa nos invita el día de hoy a vivir esta fe de tres maneras sencillas, arrepintiéndonos de nuestros pecados, guardando los preceptos del Señor y practicando la rectitud y la justicia. El Evangelio nos invita a buscar que la esperanza sea una práctica de la justicia, teniendo como ideal el reino de los cielos. Para profundizar en la vivencia de la caridad, la liturgia de las horas, en el oficio de lectura, nos invita a contemplar las facetas del amor de Cristo que se entrega por nosotros. De esta manera, ya sea que en este viernes realicemos la práctica del viacrucis, ya sea que nos dejemos guiar por la liturgia, la Iglesia nos va marcando un camino real, un camino de acompañamiento con Cristo. No permitamos que esta cuaresma sea otra cuaresma, una copia barata de la cuaresma pasada. Más bien, agradezcamos con amor práctico el amor infinito de nuestro Señor.